O sea, Luciana, contigo, muy buenos días. ¿Cómo estás, Nicolás? Muy buenos días. Así es, nos encontramos nosotros en el colegio Antonio José de Sucre, del distrito de Yanaguara, a donde ha llegado precisamente el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Oscar Cea Choquechambi, que, bueno, está participando de esta inauguración. Bueno, y como estamos viendo, se han recibido ya todos los protocolos de bioseguridad. Él ha estado precisamente en esta ceremonia. Ahorita estamos viendo cómo está dirigiéndose también al latrio principal, donde se va a dirigir a los alumnos, a los escolares, que son 800 en esta institución educativa de los dos niveles. Y, bueno, vamos a nosotros a conversar con él en estos momentos. Ministro, ¿cómo estás? Muy buenos días. Estamos en vivo para TV Perú. Por favor, coméntenos acerca de este esperado retorno a las aulas aquí en Arequipo. Sí. Agradecer al señor director, a los señores que representan al Ministerio de Educación, a nuestros apafas y, sobre todo, a nuestros estudiantes y también a ustedes, a los hombres de prensa, porque todos tenemos que sumar los esfuerzos que nuestros niños y niñas retornen presencialmente a las aulas. Somos testigos, conocemos de cerca cuán importante es recibir una educación de manera presencial. No podemos que esto se postergue más, es el retraso de la educación o retraso de enseñanza-aprendizaje de nuestros hijos. En este día, un día histórico, nos hemos dado, el presidente de la República y en su conjunto los ministros, de tomar una decisión de volver a la presencialidad, pero también pensando en la vida y la salud de nuestros hijos, que tienen que cumplir con los protocolos establecidos. Yo creo que tenemos que asumir retos. Hemos visto llegando a esta institución que se ha hecho los máximos esfuerzos. Ustedes me acompañaron para ver suficientes, digamos, caños para que ellos puedan hacer lavado y tener los niños ya la recomendación clara del distanciamiento, que son temas fundamentales. El gobierno tiene en meta de ver la infraestructura educativa a nivel nacional. Podemos decir que hay, obviamente, una y otra carencia, como ya sabemos. Entonces, esto se tiene que trabajar progresivamente. En verdad, expresarles por este acompañamiento, agradecerles. Y si ustedes hacen algunos alcances, nosotros tomamos en nota, porque esto no se trata de uno solo, sino se trata de todos. Y yo tengo, pues, el privilegio de venir a esta ciudad blanca de Arequipa, a esta gran ciudad de grandes hombres y mujeres, y en esta vez estar en esta institución, Antonio José de Sucre. Encantado, director, vamos a ver, vamos a continuar con nuestras actividades. Ministro, cambiando de tema, ayer se ha emitido un informe de Panorama. Bueno, usted se ha pronunciado a través de las redes sociales. ¿Qué acciones piensa tomar acerca? Mira, yo creo que no tenemos que, primero que nada, no tenemos que distraírnos en patrañas como eso. Y este caso ha sido investigado. El Poder Judicial hace su trabajo de manera independiente y seria. Eso no es un juego. Y ha investigado, es cosa juzgada. Desde que hemos pronunciado como ministro, al titular de Desarrollo Agrario y Riego, de que la leche no puede costar un sol hace 15 años y el agua, el litro de leche un sol y el litro de agua dos soles cincuenta, que las normas tienen que cambiar, que la industria tiene que escuchar a los ganaderos y desde ahí estamos siendo, digamos, como ven, objeto de cuestionamientos, cuestionamientos. Pero decirles que nosotros sí o sí vamos a seguir trabajando. Ministro, no se puede tener una autoridad con esos antecedentes. ¿Qué ejemplo le damos a los niños, por ejemplo, que ahora están iniciando el año escolar? ¿De qué antecedentes me habla? Déjeme explicarle. Sucede, sucede de que en ese entonces mi familia, como cualquier otra familia, nos encontramos y al día siguiente aparece fallecido. Mi persona ha estado junto con ellos. Vinieron al lugar donde vivía. Ellos investigaron minuciosamente. Y entonces son cosas que se dan, como cualquier otro tiene su familia, tiene sus reuniones. Entonces no hay absoluto antecedente. Y ayer no mostraron una sola prueba. ¿Qué mostraron, le pregunta a usted? Una cosa objetiva. ¿De qué antecedente me habla? No hay, hermanos, antecedente. Que hay que ser totalmente claro. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Gracias. Bueno, palabras del ministro también acerca de este informe que se ha reportado y metido el día de ayer. Y bueno, está participando, lo repetimos, acerca de esta inauguración del año escolar en una de las instituciones públicas, una de las 2.327, que están retornando a las aulas el día de hoy. Bueno, vamos a escuchar un poco más de sus declaraciones. No podemos estar alegremente como autoridades. Hemos dicho que se tienen que cambiar las normas y por más que hayan persecuciones, como han visto ayer en Panorama, vamos a continuar y se va a cambiar. Y yo voy a estar a la cabeza de las huelgas. Porque esto tiene que acabar y tiene que ser atendido nuestros ganaderos. Y no tiene ningún sentido que los ganaderos 15 años estén con un costo de leche de un sol. No es que me reúno, yo siempre estoy de mano. Conversamos de manera constante con los ganaderos y así tiene que ser. Nosotros de manera muy constante. Hoy día también me voy a encontrar con los ganaderos. Muchísimas gracias.